Un periodista, de un comunicador, no, no, un pedagogo que trata de traducir los hechos para ver si enseñamos a la gente. Ese es el objetivo didáctico de este programa, traducir en hechos educativos los hechos sociales. Los comunicadores lo hacen con otros objetivos. Bueno, esta semana yo tuve la experiencia de que un familiar, un familiar muy cercano, me pide que le haga llegar un televisor para él pagarlo en dos plazos o en tres plazos. Pero como vive en Estados Unidos y yo estoy aquí, lo indicado que sea yo que vaya y le saque su televisor. Yo fui, pero hubiese podido ir a cualquier tienda y hubiese pasado lo mismo. Pero yo fui a Corripio. En Corripio te piden la cédula para primero investigarte como si tú fueras un preso, pero eso en todos los sitios. Déjeme ver, como me dijeron en LR, déjeme depurarlo. ¿Se oye a qué maldito término? Déjeme depurarlo. O sea, usted es un maleante y lo voy a depurar. Pero ellos, yo le estoy pidiendo a impuestos internos que depure a L y R comercial. A ver, ¿cómo andan ellos los impuestos que lo depure? Pero son vainas de la realidad que ya nosotros hemos aceptado. O sea, el trato deshonesto, descorté, desconsiderado, nosotros lo hemos permitido. Y cada día va a ser peor. O sea, que esa experiencia que le estoy contando no es un problema de Corripio. Es un problema de todo. Cuando yo a mí en L y R me dijeron, vamos a depurarlo. Digo, coño, pero ¿quiénes son esta gente que tienen el derecho de utilizar el término depurar? Pero a ellos que lo depuren y lo investiguen, ¿cómo andan los impuestos? Para que ustedes vean que si lo depuran, lo cierran. Pero no nada, es a uno que lo ofenden, es a uno. Entonces, en Corripio paso mi tarjeta y ustedes saben que yo les he dicho a ustedes que data crédito es una pendejada de ofensa al dominicano. Eso de data crédito, de tacharte, de sellarte, aún después que tú pagas, a los 6 y a los 8 y hasta los 9 y hasta los 10 años, tú estás sellado. Entonces, habría que sellar a los bancos, a todos los bancos, que los bancos son unos desgraciados también. Sellenlo, pónganlo en datos créditos como unos desgraciados corruptos, como son los bancos. Esa fuerza de cuarto que se hace. Entonces, si vamos a utilizar términos de que ofenda al cliente, vamos también los clientes a formar una asociación para nosotros defendernos y decirle a LR Comercial, depuren los impuestos internos, depurenlo. Entonces, revisen a ver cuánto paga de impuestos en cada venta que yo hace. Entonces, en Corripio presento mi cédula y me dice, oye, pero usted está muy bien en data crédito. Estoy bien en... ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Chulísimo en data crédito! Bueno, pues yo vine a buscar un televisor de un hermano para un regalo. Quiere pagarlo en dos pagos o en tres. Y me dice, pero con toda la cortesía, porque en verdad que la muchacha me dio un trato. Y ya está buena está la muchacha, está bien. Y me dice con un trato muy amable, su data crédito, mire, usted está bien en todos los bancos, en todos los pagos, esto por aquí, todo. Soy chulo en data crédito. Estoy despurado en data crédito. No soy un maleante para data crédito. Siendo yo lo maleante, todas esas instituciones. Pero yo salí. Pero usted tiene un problema. Digo, ¿cuál es? Que pasa de 65 años. ¡Ah! Entonces nosotros, los que estamos cuerdo de 65, un hombre que no te cuerdo de 30, no es un problema de edad, es que no está cuerdo, no está normal, no está acto. En la justicia, creo que tiene términos, sin nada, algo así, que no pueden ser juzgados, los que tienen trastornos mentales. Pero por edad, por edad, es una desconsideración a la edad. Que te diga, no, nosotros no podemos fiarte, un trapo de televisor, un trapo de televisor, de 13,500 pesos, porque usted pasa de 65 años, para una cuota de pagadero en dos meses. Eso, en sociedades que respeten al ser humano, eso no es posible. Yo llamé a Renato Fortunato, y me dijo, investigame, ¿Dónde la ley de, 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 degrada al ser humano, que si está cuerdo, le digan, usted pasa de 65, y usted no puede tomar un televisor, de apenas 13,500, yo con una tarjeta ahí, que pasa del millón de pesos. Pero cuando, mire, usted tiene 65, entonces, le están faltando el respeto a Juan Bosch, le están faltando el respeto a Wilton Churchill, que fue el hombre que con su capacidad, militar, su estrategia política, más militar que política, tenía 82 años, cuando, defendió, y logró, la derrota, de, Stanley, de, perdón, de Hitler, que, Picasso, cuando pintó su último cuadro, ¿Cuántos años tenía Picasso? Pero el terrible de Balaguer, ¿Cuántos años tenía Balaguer, cuando regresó otra vez, después de los 12 años, de su dictadura, que regresa, y hasta tuvo tiempo, de mejorar algunas cosas, ese dictador, como Balaguer, murió a los 90 años, y te puedo ir contando, Manzanero, acaba de, cantó sus últimas canciones, después de los 86 años, Carlos, Carlos, mi artista favorito, Roberto Carlos, te sigue cantando, a los 80 años, entonces, ¿Por qué ofender, a la gente de 80 años? Si usted ve en los periódicos, ahora con la vacuna, uno de los grupos más, que con más amor, se acercó, y con más disciplina, mírenlo ahí, las personas, de 70 años, para arriba, con deseo de vivir, aquí estoy, póngame la vacuna, que tengo proyectos, esa gente, que se, después de los 70, que se están poniendo, la vacuna, es porque tienen, esperanza de vida, y mientras, el ser humano viva, no puede existir, una maldita ley, que le diga, usted no puede hacer, tal cosa, o que quieren, como dice, el pastor, mi alumno, Bruno, bueno, no es bueno, ir al cementerio, antes de tiempo, que es lo que quieren, coño, que nosotros, nos enterremos, antes de tiempo, yo quisiera, que aparezca, un grupo de personas, por encima, de los 65, que quiera, fuma un comando, pero con experiencia, mía, para que vean, como viejo, podemos explotar, a Corripio, en cada edificio, poner una maldita bomba, con una bomba,